Toto, los que te conocemos un poco, te sabemos tan correcto, pero tan correcto, que parece que naciste adulto. No, bueno, creo que es un carácter totalmente personal y un poco la manera en que me crió mi familia. Creo que tengo una alineación en carácter con mi mamá. Los modos que usó, ponele, mi vieja para remarcar algunas cosas que me sirvieron de acá en adelante. Quizás algunas cosas de mi papá las tengo en otros ámbitos, en algo quizás más social o más de gestos. Pero un poco en mi círculo íntimo no soy correcto para nada. En la intimidad no soy correcto. Me gusta molestar, me gusta pasarla bien, me gusta joder con mis amigos, con mi familia. Digo, ese momento en donde se permite ser totalmente desubicado porque lo hiciste toda la vida y eso hizo reír a tus amigos y a tu madre, a tu padre, a tus tíos, a tu primo. Entonces ahí es donde como que me saco eso que muestro acá para estar más relajado. No porque no lo esté ahora, sino porque también tengo una cosa medio automatizada de que hay que ser como un poco más aplicado al resto. Y vos sos no solo asumido, sino también orgulloso socio del club de los hijos de... ¿o no? Ninguno de mis dos papás me dio ese peso, ninguno de los dos. Entonces no lo tengo tan... tan... no lo siento propio. Quizás cuando era más chico me lo tomaba más como un insulto que me dijeran. Y aparte me dedico a lo mismo. Entonces cuando era más chico quizás era un miedo de que no pueda formar una personalidad propia actoral. Es normal que tenga ese miedo. Pero me lo tenía recontrainterno y no tenía por qué decírselo porque no era responsabilidad de mis dos viejos. Mis dos viejos nunca fueron exigentes con nada, con nada. Siempre la verdad que no tengo nada para reprochar porque me dejaron bastante tranquilo en ese sentido. lo que quiera. Pero era algo más que yo tenía que superar que comunicar y que ellos lo iban a abordar, obvio, como podían y hablar. No dudo que no. No porque no confiaba en su sabiduría o lo que me puedan llegar a decir. Sino porque sentía que era como que yo me tenía que superar y creérmela de alguna manera. No, loco, no. Yo no me voy a dejar llevar por estas etiquetadas que no sirven de nada. ¿Fuiste un chico feliz? Sí. Sí, sí. Re. Re. Y a distancia, digo, vos de hoy. ¿Había señales, indicios de este presente? Sí, sí. También hay algunas cosas que me recuerdan más mi familia que yo, porque yo era muy chico, pero dos, tres años. Me encantaba que todos se sienten en un momento y yo hacía una película que había visto en la semana. Como que en la semana ensayaba una película y el domingo la mostraba a mi familia. Películas tales como clásicos como Nemo, como Shrek, como muchas películas para chicos, pero que me encantaba que estén ahí y yo hacer jugar, cagarme de risa, tratando de imitar a lo que había visto, dando como una impronta tuya. Es divertido. Y ellos se reían y yo la pasaba bien. Pero muy al principio la actuación me estaba en tu cabeza. O sea, vos querías hacer otra cosa. Yo quería ser biólogo marino. Pero duró, duró poco tiempo, pero en un momento sí me veía como muy mentalizado en, bueno, sí, vamos. Me voy al sur, me quedo ahí, me instalo, voy a la facultad, me quedo, hago esto que quiero hacer, veo las ballenas. Hoy soy buzo. Hoy puedo decir que soy buzo, que buceo, sí. Entonces estoy feliz de tener eso. Tengo el carnet. Tengo el carnet digital de Paddy. Fui a visitar a un amigo que vive en Estados Unidos, en la costa, y aproveché porque lo fui a visitar un mes, un mes y pico, y a veces él trabajaba y los días que él se iba a trabajar, yo dije, bueno, me voy a registrar a Paddy y saco el carnet de buzo. Ya estoy acá. Estábamos en Florida, Miami, Florida. Y nada, duró tres semanas, hice un técnico y un práctico. Son exámenes, te dan la fotito que vos quieras, subí, tú tenés tu carnet, y eso sirve para todo el mundo, es internacional. Recuerdo una infancia muy, muy feliz, de mucha también como creatividad. Me dejaban jugar con los juguetes hasta el horario que quiera. No tuve restricciones, quizás un poco con los videojuegos. Ahí mi mamá como que metió un poquito de mano dura en, che, hasta esta hora no, porque está el colegio. ¿Eras buen alumno? ¿Qué es? ¿Buen alumno en qué? ¿Eras aplicado? Sí, por supuesto. Ahora me llevaba materias, todas. Pero me portaba bárbaro, trataba bien a todos. Me llevé todas las materias. ¿Cuándo las rendías, Tommy? En febrero. Y creciste asignado por una popularidad que en definitiva nunca elegiste. Es verdad. ¿Cómo te llevaste con eso? Bien. Nunca viví una situación que me genere una incomodidad como ya para tener un rechazo y que sea traumático. Nunca fue traumático. Pero convengamos que se dio una etapa en la que fue un largo camino la separación de los dos y que todo lo que pasaba en casa repercutía en los medios también, ¿no? Parte de lo que pasaba. Sí, sí, es verdad. Pero sabés que mi cabeza hizo un laburazo para olvidarme de todo ese momento. No me acuerdo de nada. Sabés que la habré pasado un poquito mal, pero no me acuerdo de nada. De nada. ¿Hiciste terapia? Toda la vida. Y estuve bien atajado. Estuve muy bien atajado. Estoy contento de ese camino hecho a temprana edad con el psicólogo. A mí me sirvió mucho. A mí. Habló por mí. Siento que gran parte de lo que tenía que laburar lo laburé bastante bien. ¿Qué era eso que tenés que laburar? Yo empecé terapia porque me estaban sucediendo cosas que no podía contestar ni comunicar, básicamente, porque tenía seis, cinco, siete años. Quizás por la separación de mis viejos, quizás no, quizás, puede ser, puede ser, porque a los chicos les afecta mucho eso, puede ser, que ese fue el puntapié inicial. ¿Por qué tenía tanta ira contenida? Irascible, ansioso. ¿Por qué? Ni idea. Hasta que después, bueno, salió a la luz de que efectivamente había sufrido un abuso. Cuando buscas tu nombre en Google, aparece una serie de links interminables que están asociados a tu confesión, ¿no? Es sí, sí. A la confesión del abuso. ¿Qué sentís? ¿Te arrepentiste? No, 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 no me arrepiento. Creo que en algún momento tuve algún prejuicio en decir, y si lo digo, que van a estar todos con el cuchillo del tenedor esperando hasta lo último. No, la verdad que el mundo fue bastante respetuoso conmigo. ¿Pero vos sos consciente de que tu testimonio le sirvió a otra tanda? No, no, no. No, no soy consciente. Yo no soy, o sea, yo quiero aclarar, yo no soy un conocedor o un sabio del tema. A mí, lamentablemente, me pasó y hago lo que puedo. Fin. Yo contesto que lamentablemente es normal. Lo conté porque se dio, porque había gente que también estaba contando testimonios que se abrían, que se abrían. Y bueno, yo abrí una parte muy privada mía. A los medios, sí. ¿Me asusté un toque? Sí. Sí, dije, ay, que es muy privado. Dije, uy, mirá si esto es peor. Mirá si recibo. Peor es cosa. Pero duró muy poquito ese pensamiento en la cabeza. Después se fue. ¿Qué edad tenías, Toto, en ese momento? Las dos veces ocurrieron cuando yo tenía siete años. Y fuiste víctima de un jardinero que trabajaba en el mismo barrio, ¿no? Sí. Yo no quiero entrar en detalles porque eso es un relato que ya hiciste, pero sí me gustaría saber cuánto te llevó de angustia y de tiempo poder hablarlo con tu familia, con tu círculo íntimo. Buena pregunta. Yo no me di cuenta hasta ya unos largos años siendo adolescente. Porque antes, es muy difícil de explicar, ¿eh? Pero antes, sí, lo tenía, pero no le daba esa entidad. Sí, estaba en mi cabeza. No es que, uy, no me acuerdo más. Pero no le daba ese peso. No le ponía una etiqueta. Y quizás eso, lo irascible o la ansiedad o todos esos cambios que yo sentía, eran claramente por eso. Era claramente por eso. Y un día pude decírselo a mi vieja y a Fabián, que estábamos en la casa de mi mamá. Porque ella también se dio cuenta. Estábamos viendo algo en la tele y mi vieja me vio que yo, yo no recuerdo, imagínate, porque me desmayé, no me acuerdo. Pero, o sea, se me fue el conocimiento un toque. No me acuerdo. Pero mi vieja dice que estábamos mirando algo en la tele y ella me notó como que cambié la postura, no sé. Algo me estaba pasando y tenía que ver con lo que estaban hablando. Y mi vieja dice como, che, de una. ¿Te pasó algo vos? De una. Y como que me empezó, como que me tiró, como si te dijese la posta. Tomá. Y fue mucha data, no me lo esperaba. Y entré como un poco en pánico. No, no, que no sé qué. Me fui, entré. Ahí es cuando no me acuerdo más nada. Nada más me acuerdo de estar en la puerta principal. Nada más me acuerdo de estar con las patas para arriba y mi vieja tratando de hablar conmigo. O sea, te desvaneciste. Me desvanecí. ¿Qué edad tenías? 20. 19. Y entonces, ¿cómo fue esa charla? ¿Los reuniste? No, no. Después, bueno, entro en conocimiento, me quiebro, lloro a mi mamá, lloro a Fabián, les cuento y ya está. Les conté y ya está. Y listo. Era lo que me había que hacer. ¿Qué más vas a hacer? Llorar. Me pasó esto al final. Y se lo contás. Ya está. ¿Qué va? Ya pasó. ¿Cómo fue la charla con tu papá? No, no. Le dije, che, te tengo que decir algo muy importante, juntémoslo. Sí. Fue muy sencillo, no hubo tanto preámbulo. Fue, tengo que hablar con vos, te tengo que contar. Obviamente, que se llevó una sorpresa, porque en ese momento estábamos separados. No es que, estábamos. Estaban, mi vieja y él estaban separados. Entonces, él tampoco, no entendía bien en dónde había sido. Yo le describí, no, no, como, ah, acá, como, es que es muy, debe ser muy fuerte. Encontrarte, que tu hijo te diga eso. En un momento como que me ponía a pensar. En un momento me puse a pensar en qué pensarían ellos, previo a decir, como, ¿qué les va a pasar? ¿Se van a querer matar? En el sentido de, culpa, ¿qué les va a pasar? Eso también me angustiaba. Y eso se lo dije a mis dos papás y lo entendieron. Que en realidad, todo lo que yo sentía y que no expresaba, era parte de eso. Pensar en preocuparme más para no angustiar tanto a mis papás. Y eso no tiene sentido. O sea, me di cuenta que no tenía sentido cuando se los dije y me di cuenta de la reacción de mis papás. Y de todos. Y de Fabián, y de mi hermana, y de mi familia, y de mis amigos. Y a mis amigos del colegio, que después me ayudaron para sesiones que tuve en terapia. Me ayudaron con momentos, tipo, no sé, hubo un amigo que me decía que cuando era chico, yo en determinado momento, ponele, en una esquina, se atiraba como una propuesta de, bueno, vamos a hacer carrera de acá a acá. Y justo ese tramo era pasar esa casa corriendo. Mirá que loco. Como lo que hace la cabeza en forma de defensa. Inventar un juego, porque no quiero pasar caminando por acá. Les digo a mis amigos, bueno, carrera, carrera, vamos, vamos. Y ellos lo hacían. Después cuando les conté esto, años después, uno se le prendió la lamparita y dijo, Che, me acuerdo de este momento. Quizás tiene que ver. Me re sirvió. Porque de ahí empecé a descubrir otras cosas, otras actitudes de aquel momento. ¿Y tus padres nunca quisieron ir a buscarlo? Sí. ¿Lo pusieron? Sí. Y yo decidí que no. Había pasado mucho tiempo. No sé. A veces ponele, no sé, me acuerdo que veía comentarios en posteos como diciendo lo que yo tenía que hacer. ¿Eh? Que yo lo tenía que ir a buscar y lo tenía que llevar en cana. ¿Para qué si yo tenía siete y tengo veinticuatro años? ¿Qué sé yo? No quería gastar más tiempo. Ya está. Es algo mío. No he hecho un huevo que digan los demás. Es algo mío. Yo hice lo que pude. Ya está. ¿Estás en paz? Sí. Es muy difícil no terminar en una nota hablando de este tema. Porque forma... Porque es parte mía. No lo puedo... No lo puedo amagar. Porque como soy, condicionó todo. 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 Desde inseguridades, desde un montón de cosas, que me hago cargo y que las trato de modificar como puedo. ¿Qué inseguridades? Es muy íntimo eso. Pero son inseguridades que me marcan mucho. Que me marcan. Que a veces laburo mucho para poder relacionarme con personas. Esas inseguridades que tengo. ¿Te afectó el poder amar? ¿La capacidad de amar? No. ¿Te afectó en el amor? Para nada. ¿En la autoestima? Sí. 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 Esa es una parte de la inseguridad también. ¿Miedo a la soledad? Sí. Porque creo que estar solo es el... Hoy, hoy por hoy, quizás tengo 32 y te digo que es otro miedo. Hoy por hoy, la soledad es lo que más me da miedo. Cuando me ocurrió esto, estaba solo. Seguí mi vida. Me lo guardé solo. Solo. No porque nadie estuvo, pero porque yo no dije nada. Me lo tomé muy personal, como si fuese un desafío. Personal. Un desafío personal. Años de análisis y análisis. Pero... Pero sí, sí. Hoy en día, la verdad que estoy bien. Estoy bien. Estoy conmigo mismo. Estoy mucho más tranquilo. Creo que a partir... Del abuso, ponele, me parece que mi personalidad se empezó a formar más que tenía que haber cierta seriedad o ante, no sé, la vida o lo que fuere o lo que está por venir. Es decir, estar un poco más rígido y sólido y estructurado y ya ser bastante hombrecito siendo tan pendejo. Por eso me cansé de escuchar toda la vida que dicen, sos un alma vieja, sos un alma vieja. Parecé de 60, parecé de 40, parecé de 35, teniendo 12. Porque me quería imponer cierta superación. Como, no, no, yo puedo. Me pasó, sí, pero no pasa nada. Estoy muy... Como una coraza. Una coraza de actitud ante la vida. Bueno, así empezó esta entrevista. Bueno, así empezó esta entrevista. Es verdad. Sí. Y un día dijiste, papá, mamá, quiero ser actor. Sí. Siempre fui actor, creo. Entonces, no tuve que anunciar que iba a ser actor. Sí tuve que anunciar que quería empezar a estudiar actuación. Eso sí lo dije. Eso sí lo dije. Y mi familia, que no tuvo la posibilidad de estudiar, obviamente que me dijeron, sí, anda, hacelo ya. Y tenía 12, 13 años, 13 años, creo. Y ahí fui a Noramosenko, estuve hasta mis 18 años. Y cuando todos suponíamos que tu debut iba a ser al lado de tu viejo, o en el 13 o en Polka. Fue en Telefe. Fue en Telefe, sí. ¿Por qué? A partir de mis 17 años empecé a hacer castings. Terminé el colegio y apareció la oportunidad de laburar en Underground, de hacer un casting. Apareció un casting. ¿Pero vos castañaste para Polka? En un momento mi viejo quiso hacer una prueba de cámara para verme. Sí. Hubieron pruebas de cámara. Sí. Pero mis dos papás son bastante... Son como confiados con mi instrumento actoral. Se dio naturalmente, pero es lo que hubiese elegido, de todas formas. Porque en ese momento quizás sí tenía un poco de inseguridad acerca de mi futuro actor profesional y qué dirá la gente y cómo se lo va a tomar y demás. Que quizás yo dije, como... Bueno, perdón que putee, ¿no? Hablando de criollo, pero digo, tomen hijos de puta, me voy para otro lado. Sigan diciendo boludeces. Eso siendo chico, ¿entendés? Y creyéndome eso. Pero a mí me sirvió. ¿Y con qué trabajo crees que te relleviste de actor? La naranja mecánica. Porque hice varios personajes. Me generó adrenalina. Mucho estrés. Pero adrenalina que me sirvió para entrenamiento como... Mano dura. Creo que esa fue la primera vez en mi carrera que... Como que la actuación me... Me cagó a palos. Bien hecho. Como que me curtió. Me da mucha intriga. Hoy estoy muy intrigado con esos procesos camaleónicos que tienen. Actores, actrices. Me da mucha intriga y siempre me llamó la atención. Y a medida que pasa el tiempo te vas preparando cada vez más para algo así, calculo. Pero bueno, eso es lo que veo a futuro. Tengo ganas de desafiarme artísticamente. ¿Tenés referentes? Paul Newman. Yo soy fanático de Paul Newman. A pesar de tener esto de James Dean. Yo soy fanático. Si fuese Paul Newman no me la sacaría nunca más. Esta la uso muy seguido. Pero me la saco cada tanto. Paul Newman lo amo. ¿Por qué? Porque me parece un actorazo. Porque es un código actoral muy interesante de ver... Me encanta cómo actúa. Me encanta. Esa onda cool. O sea, creo que siendo muy chiquito y ver un tipo como Paul Newman te generaba como una especie de mística de lo que es ser actor. Después cambia y todo se normaliza. Pero él fue como esa cosa de ser canchero y actuar bien. Y estar en un auto con un traje. Son cosas que a mí me acuerdo que decía... Mirá lo que es ese chabón. Y además actúa bárbaro. ¿Y qué te motiva más allá de los escenarios? Más allá de un set. Me gustaría tener más hobbies. Me gustaría tener más. Me gustaría volver a tocar el bajo. Que aprendí después... A mis 18 años dejé de tocar. Porque está ya en la casa... Ahora está en la casa de mi vieja. Y nada, ¿viste? Como cuando aprendés algo... Cuando sos pendejo y después lo dejás. Y después volvés y lo dejás y bueno... Me gustaría. Me parece algo terapéutico. Yo me fascina la música. Entonces... Sí, eso sí. Eso sí lo tengo que hacer. ¿Y qué escuchás? Me gusta mucho el metal. Mi banda hoy de cabecera es Slipknot. Hoy de cabecera que lo fui a ver hace poco. Pero escucho variado de ese género. Me gusta. O incluso un metal más melódico. Tipo Ghost. Que ahora se está haciendo bastante popular. Más o menos. Me gusta ese estilo de música. Y en muy poco tiempo tuviste que sortear... Te tocó sortear golpes fuertes, ¿no? Primero, la muerte de Rosita, de tu abuela. Sí. Que fue la matriarca de la familia. Sí, sí, sí. Fue muy triste. Porque bueno, no es lindo ver... Y es un poco después... Que cuando no está, te das cuenta como... Lo importante que es para una estructura, a veces, de familia. Hay un recuerdo que una vez estábamos... Estábamos en Mendoza con mi mamá. Porque la fuimos a acompañar a que sea una operación de cataratas. Y estaba charlando con ella. Ella tenía los ojos cubiertos porque la estaban por ir a operar. Estábamos charlando. Aparte, era cómico hablar así. Nos causaba gracia hablar así. Mi vieja tuvo que bajar a hacer otros papeles. No sé qué. Y yo me quedé con mi abuela. Y estábamos charlando y en un momento me dijo desde un lugar re sincero. Y cero solemne. Que eso fue lo que me llamó la atención. Me dijo como... Hacés siempre lo que vos querés. Como sé que he estrillado lo que te estoy diciendo. Pero cero de verdad. Porque cuando no lo hacés, es horrible. Y me lo dijo desde un lugar tan sincero. Y concreto. Y como que dije, no, tranquila abuela. Yo voy a hacer lo que yo tenga ganas de hacer. No tengas ningún problema. Fue un lindo regalo. Porque fue, che, te lo dejo. Hacé lo que quieras con esto. Y haber nacido en un ámbito de una familia de mujeres tan fuertes. Sí. ¿Te hace tener otra mirada con respecto al género? No, porque nunca tuve lo contrario. Yo nunca tuve eso. Nunca tuve que cambiar mi mirada. No, no. Siempre... Bueno, me crié con mi vieja y con... O sea, estuve... Viví toda mi vida con mi vieja y con mi hermana. No, no, no. Yo nunca tuve una formación tóxica. Y un año después, una afección repertina de tu mamá la puso al borde de la muerte. Porque te habían dicho que se moría. Me mató eso. Porque me había hecho... No sabemos... A mí, a mi hermana, a Fabián nos decían eso. A mi familia nos decían... No, no sabemos qué... No sabemos qué hacer. ¿Cómo? No sé. No sé, no, no sé. Estamos buscando, pero no le damos al blanco. No le podemos encontrar. Porque ella fue a internarse por una infección urinaria. Exactamente, pero después esa bacteria se fue a la sangre. Igual, chapó para lo que sea que controle mi cabeza. Chapó porque... En el sentido de... No tengo un recuerdo. O sea, como que la angustia todos la vivimos desde un lugar medio... Robotizado. Como había que acompañar y había que hacer esto. Entonces es como que fuimos muy fuertes mentalmente. Todos como familia, creo. Fuimos muy fuertes. Mi vieja también. Todo. Porque era una situación realmente deplorable. Se terminó todo. Se está por terminar todo. Y de la nada... De la nada. Porque es así. De la nada... De nuevo. Es imposible pensar en una vida sin tu vieja. Sí, sí. Tenemos un vínculo muy fuerte, sí. Es verdad eso. Es verdad. Y aparte vamos evolucionando y viste... Me estoy dando cuenta que los vínculos con tus papás cambian. Ya porque ya no vivo más con mi vieja. Ya hace tiempo que estoy viviendo solo. Que es muy fuerte porque es el fin de una etapa. Creo que estamos en el momento del fin de etapa. De una etapa con mis papás, ponele. Estás 100% independizado ya. Sí. Pero tu vieja te decoró la casa. Mi vieja me decoró la casa, sí. Aparte, qué mejor que mi vieja que me decore la casa porque ella es un genio. Ella decora increíble. Entonces obviamente que quiero aprovechar sus poderes. Sí, mamá. Aparte le encanta. Vení y hacé lo que quieras. De hecho lo hizo. Estuvo todo un día y la estructura de mis muebles y todo, la maqueta la hizo Araceli González. Todo tu vida después, Fabián sufre un accidente terrible que podía haber sido fatal. Sí, y yo no estaba, aparte, yo no estaba en Buenos Aires. Yo estaba en Córdoba grabando una película. Y era la época del censo. Entonces yo ya me acuerdo que la había llamado a mi vieja porque como no estaba en mi casa y en mi DNI todavía tengo la casa de mi mamá, le dije tipo, mamá, escúchame, cuando vayan los del censo decís que estoy grabando una película pero que mi dirección, o sea que mi DNI marca acá, nuestra vuestra casa. Sí, sí, no sé qué. Y no me atendía. No me atendía, no me atendía hasta que me atiende. Me dice, pasarlo con Fabián, me corta. Recordemos que Fabián se había caído de la terraza. Se había caído del techo, básicamente del techo hasta el toldo, digamos. Hasta una estructura que estaba abajo. Se cayó, se pudo haber matado. Qué importante es él en tu vida, ¿no? Sí, obvio, obvio que sí. Sí, porque apareció en una etapa de mi vida que me era muy necesario. Fue como un regalo que me hicieron. Me traje tomate. Te traigo de regalo a Fabi. Y a mí me sirvió mucho. Muchísimo. En mi etapa, o sea, más importante que también es de cuando sos chico. Nueve años tenía. Un chico. Y es una persona que me acompañó casi toda mi vida. Es muy importante. Simbólicamente. También es ponerlo, estar en un pedestal muy alto. Creo que eso explica todo. Es algo mucho más de estructura que haya llegado Fabián para mí. Estar. ¿Y papá no estaba? Sí, claro que sí. O sea, pero eso ya no tiene sentido. Porque Fabián es otra cosa y mi viejo es una cosa. Está lo biológico, está lo que te regala la vida. Vos tenés relación, tenés cosas con tu papá. Tenés cosas, es así. No es que a él acá y al otro, no. Bueno, como se puede. Yo de Fabián concreto te hablo esto. Para mí generaba una compañía, un confort. Agradecido. Agradecido. Agradecido porque gran parte de lo que soy hoy tiene que ver 101% en base a eso. ¿Sos un tipo espiritual? ¿Sos un tipo espiritual? Es un tipo espiritual, la verdad. Pero por mucho tiempo y es hasta el día de hoy que el budismo me identifica mucho. ¿El budismo entró a tu casa después de...? Por Minerva. Por la familia de Minerva, que practican el budismo. Y Minerva me lo transmitió a mí. Entonces yo después adopté y en el tiempo que estuve con ella también sucedieron cosas terribles. Lo de mi mamá, lo de mi abuela. Entonces el budismo lo abordé desde el lugar que yo lo necesitaba y me resirvió. Esa filosofía de vida me gustó. Es muy racional, es bastante terrenal. A mí me gustó por eso. Porque a mí me sirve eso, lo concreto, lo terrenal. ¿Qué agradeces cuando agradeces? Creo que estar bien. Todos los días agradezco un poco. Agradezco a todos los que están alrededor mío porque me quieren mucho y yo necesito bastante eso. Entonces, que todos los días me quieran bastante, eso lo agradezco mucho.